¿Qué papel tiene la opinión en La Paz? Hay una relación entre esos dos conceptos, opinión y paz, pero si te das cuenta de que la opinión está hecha de verdad y de libertad, ya encuentras el nexo. Para la Universidad de Antioquia y específicamente para este recinto es fundamental tener activos espacios de encuentro donde podamos escuchar y discernir sobre todo a estos opinadores. Gente que tiene la obligación por su capacidad de hacernos ver el devenir futuro, gente que si lo hace bien tiene de alguna manera una virtud que se convierte en un gran lastre de responsabilidad para la sociedad y es que tiene la capacidad de advertir cosas que pueden llegar a suceder el día de mañana. ¿Qué es La Paz? Vivir en verdad y en libertad, que eso hace la armonía. Por eso tan importante entrar a considerar el manejo que se puede hacer de la opinión para bien o para mal de La Paz. La tarea del periodismo en general pienso yo que es ser la piedra en el zapato de muchas personas que están acostumbradas a que el poder es solamente lo que ellos quieren hacer con él y no la capacidad de servirle al pueblo. Entonces el periodista tiene que estar ahí presente en cada uno de los procesos, en cada uno de los pasos, ejerciendo la presión, ejerciendo esa incomodidad que tanto le aterra a los políticos en este país. Uno con la opinión puede hacer guerra o puede hacer paz. Ese es el gran dilema que me imagino que estará latente en todas las consideraciones que se hagan hoy en esta jornada. Uno de los retos más importantes que tienen los periodistas en este momento es tomar partido del lado de la ciudadanía. Es un momento en el que el periodismo desde siempre ha estado llamado a estar del lado del pueblo y de lo que ellos requieren, pero hoy más que nunca, cuando estamos viviendo tanta desinformación, es necesario que los periodistas estén del lado del pueblo y empiecen a informar y a opinar lo que ellos necesitan, lo que nosotros como sociedad estamos viviendo. Porque igual el periodista no es un ente aparte, el periodista también es un ciudadano que forma parte de un conjunto que vive en países, en regiones. Entonces es parte fundamental de ese proceso que nosotros estemos ahí presionando, pero también haciendo parte. Esta jornada fue organizada por la Fundación Avanza Colombia, el portal de opinión con la oreja roja y la vicerrectoría de extensión de nuestra alma mater. Uno de los temas principales en esta jornada de debate, de cara a la difícil tarea que tienen los periodistas en el escenario del posconflicto, fue el de la libertad que tienen para opinar. Por mi lado, a mí el espectador nunca me ha quitado ni una coma, como he dicho varias veces me las ha puesto, pero nunca me las ha quitado. Ahora yo sé que en otros medios los límites son muy severos. De todas maneras, aunque haya una cierta libertad dentro del medio, hay gente izquierda, hay gente derecha, pero de todas maneras a la gente izquierda la limitan. No necesariamente porque el editor o el director llame y diga, mire eso no, sino porque ellos tienen formas, inclusive editoriales, de construir esos límites. Cualquier persona puede hacer opinión, ¿cierto? Pero estamos llamados los periodistas a hacer esa opinión que incomoda al ciudadano, que incomoda al político de turno, que está implementando acciones que no van de acuerdo con lo que busca la sociedad. Entonces el papel del columnista, el papel del periodista de opinión ahí es estar presente, estar juzgando, no ser solamente el que está narrando las historias, sino el que está creando el criterio a la sociedad para tomar decisiones. Creo que de todas maneras hay algo que impide esa expresión libre y creo que está vinculada a la pauta. Cuando los anunciantes ven que el medio está cogiendo rumbos que no les convienen, pues llaman al director y el director llama al editor y el editor al periodista. El periodista le pone ciertas limitaciones. La Universidad de Antioquia continúa abriendo espacios de debate por medio de los cuales, desde la mirada y tutela académica, estudiantes, profesores y comunidad que visita asiduamente el campus universitario, pueda generar reflexiones críticas sobre nuestro entorno político. Gracias. 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 Gracias.